Me llamo Lisandro Sago, tengo 18 años y jugo a Jockey 5. Yo desde chico veo a mi papá jugar y a mi mamá y es algo que lo tengo adentro. Desde chico me gusta, practico desde 6 años y canta. Desde muy chiquito, en casa, en cualquier lado, tenía un palo, una bocha, jugaba a ratos. Tanto mi señora como yo somos exjugadores, entonces toda la familia ya desde chiquito el mamá al hockey. Hasta hace poquito, unos años, jugábamos los cuatro. Lisandro tiene una hermana, Magdalena, así que jugábamos los cuatro, sábados y domingos, todos los fines de semana en el club. Cuando tenía 13 años me llamaron al seleccionado de Buenos Aires, sub-14. Llegué hasta la última lista y quedé afuera. Y ese año como que me pegó un poquito y de ahí dije como que me gusta esto, quiero hacer esto. En hockey 11 juego de defensor o de 5 y en hockey 5, si bien no hay posición, también me especifico más en la parte defensiva. La verdad que físicamente es una bestia, es un toro y es un tipo que cubre mucho la pelota, quita muy bien. Es un tipo de la edad, creo que del año 2000, debe ser uno de los tipos que mejor sabe defender. Enfrenta muy bien el uno contra uno, él nos da todos los requisitos que nosotros creemos. Papá en hockey 5 no se mete mucho, pero igual me ayuda, me ayuda más con temas emocionales a veces. O si no me sale esto, me pasa esto, él me ayuda, él ya tiene un poco más de experiencia. Uno lo aconseja, pero a ver, ahí también yo trato de no mezclar lo que es el rol de entrenador. Yo cuando le toca dar un consejo como papá, se lo doy como papá para todos los ámbitos de la vida. Entonces trato de que él se pueda manejar de la mejor manera en todos los ámbitos. Mis ídolos son mi papá, mi mamá, que siempre están para todo. Matías Paredes, que es mi padrino, Juan del Club Ciro también, y es integrante de la selección. Y es un referente para mí. Lisandro, la verdad que es un chico muy respetuoso, que es muy responsable dentro y fuera de la cancha. Es muy obediente y me parece que prioriza mucho el espíritu de equipo y el compañerismo, que es muy importante en estos deportes de equipo. Hicieron los leones en los Juegos Olímpicos de Río. Es un logro impresionante, histórico en nuestro país. Y poder representarlo en el Juego Olímpico Juvenil es un honor, un orgullo. Buenos Aires 2018 para mí es aprender. Y es un paso muy importante, es un logro poder competir en Buenos Aires 2018. Y poder representar a mi país de la mejor manera. Gracias. Gracias. Gracias.